¿Qué tal amigos? Yo soy Jonathan León. En esta cápsula de Stancer les voy a enseñar a convertir modelos 3D en vectores para grava o láser, para que puedan hacer sus láparas con el diseño que más les guste. No se preocupen si aún no saben modelar en 3D, ya que vamos a utilizar recursos descargados de la web. ¡Comencemos! Si tienes experiencia modelando en 3D, podrás realizar tus archivos desde cero. Pero si esta no es tu mayor habilidad, siempre puedes optar por bancos de recursos como GrabCAD, Thingiverse o Cools 3D. En este caso vamos a descargar este modelo de R2D2 desde GrabCAD y vamos a utilizar únicamente el archivo STL. En Rhino vamos a importar el modelo descargado haciendo clic derecho en el icono de la carpeta, seleccionamos el archivo .STL y confirmamos. En la vista de perspectiva, vamos a colocar la cámara de la forma que más nos satisface. Seleccionamos todas las piezas del modelo y escribimos el comando MAKE TO BE. Confirmamos y el programa va a realizar una proyección plana del modelo. Vamos a la vista superior y listo. Ahora solo falta dibujar una silueta de corte, un pequeño rectángulo para montar en la base LED. Recortamos y unimos. Seleccionamos todas las líneas y hacemos clic derecho en el botón de exportar. Ahora vamos a probar otro programa que se llama LUVAN y para eso vamos a descargar este archivo de R2D2. Abrimos el programa, cargamos el archivo .STL que descargamos. Seleccionamos Mesh, LUVAN, confirmamos las unidades y seleccionamos el modo wireframe. Acomodamos el modelo de la forma que más nos convenza y ajustamos la resolución. Es importante recordar que una mayor resolución también consumirá un mayor tiempo de grabado. Y podemos activar la base. Con esto va a generar un recuadro en la parte inferior para colocar sobre la base LED. Una vez que estamos conformes con el resultado, hacemos clic en SAVE MODEL y genera un archivo listo para cortar o editar en algún programa de diseño vectorial. En este caso hice una limpieza de puntos y generé una silueta perimetral. Listo amigos, solo falta cortar la pieza en acrílico y montar sobre la base LED. Espero esta información les sea de utilidad para crear sus propios diseños. Si les gustó esta cápsula no olviden darle like y suscribirse. Recuerden que con Stancer el éxito no es casualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!